Hola a todos y bienvenidos a un corto de permiso para clave. Quiero mandaros infinitas gracias, como siempre, por la gran acogida que ha tenido una vez más el vídeo del concurso específico de méritos para unidades de intervención policial, que, visto lo visto, tiene siempre una gran acogida entre todos los miembros de la familia de permiso para clave. Bien, quiero también agradecer a todos esos compañeros, me vais a permitir que me dirija a ellos, profesionales de Policía Nacional, que durante esta semana nos habéis bombardeado a mensajes privados, tanto por Twitter como por Instagram, como mensajes públicos en el muro del vídeo explicativo del CEM en nuestro canal de YouTube. Bien, como habéis podido comprobar, os he ido contestando a todos y cada uno de vosotros, porque también, y ha sido novedad, ha habido algún compañero que ha preguntado por el curso para escala ejecutiva que, gustosamente, pues nos volvimos a leer las bases y le contestamos. Al igual que con el resto de compañeros que habéis ido preguntando por algunos requisitos y algunas dudas que tenías en los méritos a la hora de presentarlos, etcétera, etcétera, que os hemos ido resolviendo poco a poco, al igual que muchos de vosotros me habéis estado preguntando por el orden de petición o de pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, para eso estamos, para ayudaros. Y donde no llegamos, pues pedimos asesoramiento a nuestro amigo Hugo, que hace llegar la consulta, nos la devuelve y nos la hacemos llegar. O sea que, como siempre, Hugo, muchas gracias por el cable que me echa siempre. Bien, ¿estáis ansiosos por saber las fechas de ese posible examen? Bueno, pues esto es opinión, no información. Ojo, como siempre, no os lo toméis al pie de la letra, pero obviamente, pues estamos aquí, echamos cábalas, vamos viendo cosas que se publican, cosas que llegan y, pues, podemos hacer unas estimaciones que después pueden ser que sean las oficiales o, por lo menos, vamos a intentar que se acerquen mucho a ellas. Bien, como bien sabéis, en la publicación del CEM, el plazo para pedir se acaba el próximo lunes, día 4 de diciembre. Vale, pues a partir de ahí, los compañeros tienen que elaborar las listas para resolver el 5.1 y llamar a examen a los compañeros del 5.2 y del 5.3, que es vuestro caso. Bien, por cositas que hemos calculado, visto y hablado con otros compañeros, entendemos que el curso de ejecución para la unidad de interacción policial de escala básica se puede dar a mediados finales del mes de febrero y, como le hemos metido una semana más, como ya os explicamos, la finalización nos llevaría, pues, prácticamente hasta la finalización del mes de marzo. Vale, teniendo en cuenta ese plazo final de febrero, todo marzo del curso, nos queda que tenemos que se acaba el plazo del CEM, el día 4, y tenemos diciembre y enero para efectuar las pruebas. Pues bien, como ya se ha dado, el que suscribe ha pasado por esos plazos, entendemos que puede ser que el examen, las pruebas físicas y el de conocimientos se vayan a celebrar durante este mes de diciembre en un único día, si no hay muchos peticionarios, bueno, me refiero en varias tanas, pero en un único día, en llamamiento por la mañana para las pruebas físicas y aquellos que las superen y sean declarados aptos por la tarde sean llamados y citados para la realización de conocimientos psicotécnicos y test de personalidad, ¿vale? Eso durante el mes de diciembre. Saldrían las listas, finales de diciembre y primeros de enero, con los aptos y os volverían a llamar y a ser citados para la única prueba que queda, que es la entrevista personal con los servicios psicológicos y los compañeros de la jefatura o de Camel o de Puma, que también ayudan y apoyan a los compañeros de los servicios psicológicos a la hora de establecer el perfil y la idoneidad de los candidatos que van a ir finalmente al curso de Linares. Por lo tanto, y esto es una opinión, no información, repito, creo que el examen físico y de conocimientos tendrá lugar mediados de diciembre. La entrevista, primero, primera semana, segunda, bueno, en acabar las fiestas de Reyes, los permisos, entrevista personal y ya os digo que al curso imagino que iréis finales de febrero y acabaréis en marzo. Al final de marzo volveréis a vuestras plantillas, porque sé que algunos me lo habéis preguntado, volveréis a vuestras plantillas, trabajaréis varios turnos, se publicará una orden en la que ya se citará cuando casoéis baja en vuestra unidad y aquellos compañeros que hayáis pedido unidad en vuestra misma base tendréis tres días de incorporación y los compañeros que tengáis que hacer cambio de destino y de domicilio tendréis un mes para incorporaros. Por lo tanto, estaríamos hablando entre abril y mayo los que tengan el mes para incorporaros a vuestros nuevos destinos. Bueno, pues aquí tenéis la opinión, ya con ella jugar, hacer vuestras cabalas, vuestras quinielas, seguir estudiando, seguir preparando físicamente que el frío este os va a venir muy bien para cuando estéis en Linares y quedamos a vuestra disposición por nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y sobre todo en YouTube para resolver cualquier tipo de duda. ¡Hasta la próxima!